Por ser muy malo y presumido, ay yo de ti me voy alejando Porque no entiendes negro bandido, que mi cariño has ido matando Estas muy malo de la cabeza, y hasta piensas me has embrujado Ay negro no sigas con esa onda bandido, porque te estás fallando Negro estás fallando, negro estás fallando Estas muy malo de la cabeza, no estás de nada y yo estoy llorando Negro estás fallando, negro estás fallando Estas muy malo de la cabeza, no estás de nada y yo estoy llorando Por ser muy malo y presumido, ay yo de ti me voy alejando Porque no entiendes negro bandido, que mi cariño has ido matando Estas muy malo de la cabeza, y hasta piensas me has embrujado Ay negro no sigas con esa onda bandido, porque te estás fallando Negro estás fallando, negro estás fallando Negro estás fallando Estas muy malo de la cabeza, no estás de nada y yo estoy llorando Música Música Negro estás fallando Negro estás fallando Estas muy malo de la cabeza, no estás de nada y yo estoy llorando Estas muy malo de la cabeza, no estás de nada y yo estoy llorando Música Gracias